de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Feliz noche televidentes, gracias por acompañarnos hoy jueves 28 de enero del año 2021 cuando son las 8 en punto de la noche. Saludamos a nuestro auditor quien nos acompaña diariamente para supervisar todos nuestros procesos. Y vamos a iniciar la diversión de esta noche pegándole sus tres números preferidos con nuestro juego de pega 3. Así que preparen bien su boletito porque vamos a conocer el primer número afortunado. 84, segundo número. 36, tercer y último número. 12, repito los tres números ganadores, 84, 36 y 12. Preparen sus boletitos porque vamos a divertirnos con nuestro juego de premiados y premiados mix. Ya que números son mejor que uno, conozcamos el primer número afortunado, su primer dígito. 9, segundo dígito. 1, primer número ganador, 91. Segundo número premiado, primer dígito, 7. Segundo dígito, 3. Segundo número ganador, 73. Repito nuevamente los dos números premiados, 91 y 73. Jugadores, vamos a finalizar la diversión de esta noche con nuestro juego de la diaria, haciendo de sus sueños una realidad. Nuestro camba de nuestras máquinas ya se encuentran listas con 10 esferas en orden del 0 al 9. Muchísima suerte, vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Atentos. Es el 4. Segundo dígito, 5. Número ganador para la diaria, 45, con su símbolo de sueños, iglesia. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la axila derecha, carta astrológica, géminis, números relativos, el 75 y el 70. Vamos a conocer la esfera ganadora para multi-X. Y esta es 2X, tuple de la diaria es multiplicado por 2. Preparen sus boletitos porque a continuación vamos a aumentar su dinero con nuestro juego de más uno. Muchísima suerte. El número ganador es el 2. Repito, el número ganador para la diaria, 45, iglesia. Para multi-X, 2X. Y para más uno, 45 más 2. Muchas felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Jugadores, me despido, pero los esperamos el día de mañana en los horarios que ustedes ya conocen. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Esto fue el sorteo Loto.